Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecían no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo descansar No llores por mí No llores por mí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? En un segundo La vida es polvo No llores por mí No llores por mí Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Y nunca soltarte Que Dios te ha llamado En un segundo Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vayas ayer Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video